Javier Díaz nos atiende hasta ahora, él es el jefe de los exportadores desde Analdex. Don Javier, buenos días, gracias por atendernos. ¿Cuál es su opinión sobre la propuesta del presidente de subir aranceles? Julio, muy buenos días para usted y para todos los oyentes. No, yo creo que esa idea que planteó el presidente Petro es una mala idea, porque hay que entender que un arancel es un impuesto a la introducción de productos que provienen del exterior. Si usted le pone un impuesto a ese producto, pues ese producto va a subir de precio y va a castigar a los consumidores. Y hay que entender que Colombia necesita importar materias primas, insumos, maquinaria, para producir bienes con destino al mercado local y con destino a la exportación. Si subimos los precios, pues dejamos de ser competitivos y en últimas estaríamos dándole mayor rentabilidad al contrabando y castigando a los productores nacionales que no pueden competir con ese comercio ilegal. Sí, doctor Javier, hay un argumento que tienen quienes apoyan esa iniciativa y esa propuesta del presidente Gustavo Petro. Y es que si, por ejemplo, se vuelven más caros algunos productos o algunos objetos importados, pues las personas empezarían a consumir productos nacionales. ¿Usted coincide con eso? ¿Puede ser una opción? No, lo estamos viendo. Cuando los precios suben, lo que hace el consumidor es dejar de consumir porque no le alcanza. Lo vimos con las prendas de vestir. Le pusieron un arancel del 40% y la gente no puede pagar esos precios de las prendas de vestir. Y lo que le abre espacio es al contrabando, al comercio ilegal, porque usted tiene un arancel, en el caso de las prendas, del 40% más un IVA del 19, ese es el margen, casi 60% del margen para el contrabando, que no paga arancel, que no paga IVA. Y entonces el consumidor empieza a buscar ese comercio informal, ese comercio ilegal. Don Javier, ¿y qué podemos esperar que sea la reacción de los países a los que le subamos los aranceles? ¿Será que ellos van a hacer lo mismo con nosotros? Pues a ver, hay que precisar que eso no lo podría hacer el gobierno frente a los países con los cuales tenemos tratados de libre comercio. El gobierno no puede unilateralmente subir los aranceles. Es decir, esta medida iría básicamente contra China. Y uno lo que esperaría es una retaliación de ese país. El comercio es de doble vida. Si usted no me deja entrar, ¿por qué yo lo voy a dejar entrar a mi mercado? Entonces la reacción inmediata es también ponerle barreras al comercio de exportación de Colombia. Don Javier, gracias por la explicación. Ha sido usted muy amable. A ustedes, muchas gracias.